Centenares de profesores de infantes chilenos iniciaron el martes una huelga en rechazo a un proyecto de ley que establecería un sistema de subvenciones para la educación de menores de 2 a 4 años de edad. Unos 2.000 educadores marcharon por Santiago con pancartas y globos demandando el retiro del proyecto. Se dice la importancia de la educación inicial temprana, pero realmente el gobierno le dará la importancia que realmente tiene. Y ahora se pretende, y batizar la educación inicial. Con el paro de los profesores de educación inicial se le abrió un nuevo frente de conflicto al gobierno, que desde comienzos de mes enfrenta la paralización de unos 70.000 maestros de la enseñanza pública. Dirigentes de las tres agrupaciones gremiales que convocaron al paro afirmaron que congregan a 55.000 maestros que acogen diariamente a más de 500.000 niños, muchos de los cuales provienen de hogares donde sus madres trabajan y no tienen donde dejar a sus hijos. Silvia Silva, dirigente de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, dijo que el proyecto de ley no contempla mejorar la infraestructura de los centros de educación inicial gratuitos, sino que alentará la creación de jardines infantiles subvencionados y privados que lucrarán con fondos estatales. Rosalba Ruiz, Associated Press.